Nombre de la obra, Las travesuras de la niña mala, por el autor Mario Vargas Llosa. Fragmento 1. Las chilenitas. Aquel fue un verano fabuloso. Vino Pérez Prado con su orquesta de 12 profesores a animar los bailes de carnavales, del Club Terrazas y de Miraflores, y del Lau Tenis de Lima. Se organizó un campeonato nacional de mambo en la Plaza de Hacho, que fue un gran éxito pese a las amenazas del Cardenal Juan Gualberto Guevara, arzobispo de Lima, de excomulgar a todas las parejas participantes y mi barrio, el barrio Alegre, de las calles Miraflorinas de Diego Ferré, Juan Famín y Colón. Dispotó unas olimpiadas de fulbito, ciclismo, atletismo y natación con el barrio de la calle San Martín, que por supuesto ganamos. Ocurrieron cosas extraordinarias en aquel verano de 1950. Coginova Lañas le cayó por primera vez a una chica, la Perlirroja Seminauel. Y esta, ante la sorpresa de todo Miraflores, le dijo que sí. Coginova se olvidó de su cojera y andaba desde entonces por las calles sacando pecho como un charles atlas. Tico Tibarante rompió con Uce y le cayó a Laurita. Víctor Ojeda cayó a Uce y rompió con Inge. Juan Barreto le cayó a Inge y rompió con Ilse. Hubo tal recomposición sentimental en el barrio que andábamos aturdidos. Los enamoramientos se deshacían y se rehacían al salir de las fiestas de los sábados. Las parejas no siempre eran las mismas que entraron. ¡Qué relajo! Se escandalizaba mi tía Alberta, con quien yo vivía desde la muerte de mis padres. Las olas de los baños de Miraflores rompían dos veces, allá a lo lejos, la primera a 200 metros de la playa y hasta allí íbamos a bajarlas a pecho, los valientes, y nos hacíamos arrastrar unos 100 metros, hasta donde las olas morían, solo para reconstruirse en airosos tumbos y romper de nuevo. En una segunda reventazón que nos deslizaba a los corredores de las olas hasta las piedrecitas de la playa. Aquel verano extraordinario, en las fiestas de Miraflores, todo el mundo dejó de bailar valses, corridas, blues, boleros y guarachas, porque el mambo arrasó. El mambo, un terremoto que estuvo moviéndose, saltando, brincando, haciendo figuras, a todas las parejas infantiles, adolescentes y maduras en las fiestas del barrio. Y seguramente lo mismo ocurría fuera de Miraflores, más allá del mundo y de la vida. En Lince, Breña, Chorrillos o los todavía más exóticos barrios de la Victoria, el centro de Lima, el Rimac y el Pro Porvenir, que nosotros los miraflorinos nos habíamos pisado ni pensábamos tener que pisar jamás. Y así como los valsecitos y las guarachas, las zambas y las polcas habíamos pasado al mambo, pasamos también de patines a los patines, a la bicicleta y algunos. Tato Monge y Tony Espejo, por ejemplo, a la moto, incluso uno de dos al automóvil. O como el grandulón del barrio, Luchín, que le robaba a veces el Chevrolet convertible a su papá y nos llevaba a dar una vuelta por los malecones, desde el Terrazas hasta la Quebrada de Armendariz a cien por hora. Pero el hecho más notable de aquel verano fue la llegada a Miraflores, desde Chile, su lejanísimo país, de dos hermanas cuya presencia llamativa y su inconfundible manerita de hablar rapidito, comiéndose las últimas sílabas de la palabra y rematando las frases con una aspirada exclamación que sonaba como un pué. Nos pusieron de vuelta y media a todos los miraflorinos que acabábamos de mudar el pantalón corto por el largo, y a mí más que a los otros. La menor parecía la mayor y viceversa. La mayor se llamaba Lily y era algo más bajita que Lucy, a la que se le llevaba un año. Lily tendría 14 o 15 años a lo más, y Lucy 13 o 14. El adjetivo llamativa parecía inventado para ellas, pero y sin dejarlo de ser. Lucy no lo era tanto como sus hermanas, no solo porque Lily, sus cabellos eran menos rubios y más cortos, y porque se vestía con más sobriedad que Lily, sino porque era más callada y a la hora de bailar, aunque también hacía figuras y quebraba la cintura, con una audiencia a la que ninguna miraflorina se atrevía. Parecía una chica recatada, inhibida y casi sosa. En comparación con este trompo se llama el viento. Ese fuego factuó que era Lily cuando instalabas los discos en el pick-up, reventaba el mambo y nos poníamos a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!